¡Aquí abajo hay un montón de equipo de Dedsec! ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Cómo han logrado hacerse con él? Ni idea, pero alguien quiere hacer que parezca que Dedsec estuvo aquí. ¡Mierda! Procede con suma precaución, Dalton. Por cierto, ¿quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos. Sospecho que es Adredi. ¡La hostia! Van a volar este lugar por los aires. ¡Joder! Esos bidones. Bagley, ¿eso es...? RDX. El suficiente para volar el Parlamento. ¿Localizas un detonador, Bagley? No exactamente, pero en el piso superior hay un dispositivo que está transmitiendo montones de datos. Encaja. Voy hacia allá. Han puesto propaganda. Voy hacia allá. ¡Nos tenés! ¡Nos tenés! ¡Hmmm! La banda de DedSec en todas las bombas Esos cabrones van a volar el parlamento y cargarnos a nosotros el muerto No si encuentras antes el detonador Un momento ¿Bugly, eso es el detonador? No, pero es un transmisor que está enviando una señal a un dispositivo del piso superior Podemos asumir que ese es el detonador que buscamos Ya es, ya no es fácil En la Cámara de los Comunes. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla ahí. La Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes. Venga, Buckley, te toca a ti. Dentro. Y las bombas se acaban de armar solas. Eso podría complicarlo todo. No me jodas. ¿Las desactivas o no? Claro que sí. Y podría tropezar con otro mecanismo de seguridad y vaporizarte. Creo que con esto llamarás un poco la atención, Dalton. Cuento con ello. Gente en la puerta de atrás. Dalton, aquí las cosas se han puesto muy feas. ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas con preguntas. ¡Atención todos! ¡Estad armados y preparados! Esto va en serio. ¡Joder! Están sobre mí. Los contendré. Registremos. ¡Un tiroteo! ¿Alguna novedad, Buckley? Solo te diré que este sistema de seguridad antisabotaje es tan sofisticado que me tiene impresionado y preocupado a partes iguales. Sigo en ello. Buckley, dime que te falta poco. He burlado la seguridad y estoy navegando entre terabytes de códigos trampa buscando la secuencia de detonación. Necesito ayuda. Voy a aparentar. Atacando al enemigo. ¿Podrías comprobarlo? Vale. ¡Necesito refuerzo! Tengo un problema, Dalton. Necesito tus apéndices físicos ahora. ¿Qué pasa? Hay tres ranuras a la izquierda. Una es el receptor. Tienes que arrancar el cable del controlador. ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo. Arranca el cable. Si esto me hace reventar. Bombas desactivadas. ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto. Eres un cabrón. Casi me provocas un infarto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño estoy viendo? El parlamento no es el único objetivo. Se activan más bombas mientras hablamos. En pantalla, vale. Joder, hay que dar la alarma. Hay que evacuar esos lugares. Están por todo Londres. No hay tiempo. Mi hermana está en la conferencia de la Toan. Tenemos que hacer algo. En el tejado. En el tejado hay un transmisor que envía una señal a los demás emplazamientos con bombas. Si llegarás a él, las puedo desactivar. Sabine. Joder. De alto no han entrado. Vamos, al tejado. Sabine, ¿qué ocurre? Nos atacan. Nos atacan. Es una masacre. El protocolo exige borrarlo todo, incluido Bagley. Lo necesito para el transmisor. Lo sé. Pero si se hacen con él, se harán con todo. Nombres, operaciones, ubicaciones. Vale. Lo haré a la vieja usanza. Bórralo. Sí, bórrame. Hazlo, Sabine. Y sal cagando leches de ahí. Joder. Bagley está desconectado. Ahora estás solo. Dalton, si esto sale. No lo hará. Nos vemos en el punto de encuentro. Prometido. Buena suerte. Voy a avanzar. No hay que poner... Lo he visto. Vamos, sí. Hay que mirar bien. ¿Dónde estás? Vale, vale, vale. Bingo. ¿Qué? No, 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 no. Buen trabajo, Dalton Wolf. Impresionante. ¿Quién coño eres? ¿O crees que estás aquí para salvarlo, Tres? Pero eso no va a pasar. Estás aquí para ayudarnos en una gran labor. ¿Una importante labor? ¿Matar a miles de... Exacto. Salvar el mundo. ¿Sabes que ya han muerto londineses antes, no? La peste. El gran incendio. El blitz. No es divertido. Pero la destrucción siempre es la cura. Y empieza hoy. El día celo. No cabe iniciársela en todo. Madre mía. Varias explosiones en tres emplazamientos de Londres. Las autoridades solicitan que permanezcan en sus hogares hasta que se calme la situación. No hemos recibido ningún informe oficial de víctimas. ...con velas en los lugares donde se han perpetrado los tres atentados para dar paz a las miles de familias afectadas, además de al conjunto de la ciudad. Ahora la prioridad de Londres... En la que Nigel Kass, CEO de la empresa privada militar Albion, recibió la orden de proteger Londres. Kass ha prometido dar caza a Tetshek. ...el hipoterrorista responsable... ...albiosodrones, autónomos y sistemas de inteligencia artificial punteros para capturar al resto de Tetshek. Una advertencia para los insurgentes... ...empresas informan de grandes beneficios gracias a una mayor eficiencia en la producción y distribución, debida al uso de tecnologías desarrolladas y aprobadas para fines de seguridad. ...la criminalidad, las apuestas ilegales, el tráfico de drogas y la prostitución... ...se han desplomado. Gracias al procesamiento de los líderes de cuatro grandes sindicatos, pronto recuperarán la normalidad. ...el gobierno ha prolongado de una manera indefinida el mandato de Albion, por lo que por fin podremos volver a la normalidad. Los toques de queda y las restricciones de movilidad se han eliminado gracias al despliegue... Al contrario, las revueltas de Trafalgar Square son una minucia. Algunos extranjeros pueden ofrecer una narrativa falsa en las redes sociales, pero Albion tiene controlada esta situación. ...de detener a la población por la constante difusión de noticias falsas. En los rincones más oscuros de Internet persisten las teorías de la conspiración... ...que aseguran que el grupo terrorista de Tchek fue acusado injustamente de la autoría de los atentados. Nuestros reporteros no han encontrado a ningún londinense dispuesto a defender esto ante la Cámara. Los hechos no nos despedirán ninguna otra historia.